Recuerda que tenemos un costado, ¿vale? En otro contexto, recuerda, que yo descargué, todo le tengo. Cuidado acá. ¿Vuelve salir eso? Sí, pero recuerda, que es una protección del mismo punto de día. No hay que gustarle, si fuera peligroso. Pero yo como sé que es un archivo que no me perjudica, a más información hay que gustar a todos. Tengo un esponjito, aparece. Tenemos aquí. Ahora, siempre va a crear un caso nuevo. ¿Qué tengo que hacer? Me voy a... Y acuérdense a ver que aparece el lienzo con el TWD, pero eso después lo vamos a cambiar de nombre. ¿Qué sintaxis le vamos a dar? Actividad 1E, apellido, punto PWD y PWD. ¿Recuerda que tenemos cuantos archivos acá? Sí, sí. O. El primer ejemplo lo vamos a hacer con la barra que se llamaba 1. ¿La que era el? Slash. Slash. Así que vamos con eso. Siempre tengo que dictar la tercera C que se llama draw. Sobre eso, en el network, y vamos a cerrar, más bus o PAS. Cuidado, lo dijimos en una naturaleza, ¿qué cosa? En todo sistema, en este cual fuere, lo primero que define es la o las barras del sistema. Y después de con esta, lo que es 10. Que son líneas, cargas, generos, etc. Y ese orden lo vamos a observar. Así que, ojo. Barra 1, ok. Vamos a ponerle acá por el tiempo, los bus 1. Este campo de cada vez, es el de nombre, bus menos. Métanse ahí, no se confundan con el primero, no se metan con ese. ¿Se acuerdan? Bus number. Es el que viene asociado. Es el que viene asociado. Ahora, complemento con información, ¿a qué me refiero? Me voy a dar la vida. A ver, ¿cuál es el voltaje nominal? 138 kilovolts. Así que voy. Lo veo. ¿Más cuánto es ahí? Hay que ir a 2. Pero cuidado después, porque como hay 9 barras, la mayoría, si se fijan, es a 230. Hay 2, que es la 1 y la 3, 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 y hay una barra, que es la 2, que solamente sea 18. Sí, sí. Entonces, no configuro el talón el valor que quiero, el 138. Pero esta barra en especial, se llamaba Slash. Slash. Así que me voy a un informe. Le pongo el fíntesis en el Slash bus, y ojo, ¿qué valor en probabilidad debe tomar? 1.04. Con ángulo S. Así que acá, hago la división y le tomo 1.04. Con ángulo S. Y le ponemos OK. Y aquí, ¿qué opinión de mi cosa? La mano. Cuidado, cachillo, con las barras. En el esquema de final, hay barras verticales y horizontales. Si hay barras horizontales, la configuración del display, derecha o izquierda. Si hay barras verticales, arriba, abajo. Pop down, left front. Por fin. Excelente. Ahora, ¿quién está de conectar? La barra 1. Y la otra. Así que, draw, netball, y en el barra, un U. Y voy ahora. Siempre para T y U, en Power, Not-Touch Control, en la primera marca de Power Control, defino el P, la motel S. En voltage control, defino la reactiva T y U. ¿Qué valores tomo? Sencillo. Voy en los contatos de las barras. Y me voy a la derecha. ¿En dónde? Acá. Fíjense esa sección de la tabla. Me dicen que acá, el P, ¿cuánto es? 71.64. 71.64, ¿qué? Media. Y el Q, que vamos a ver la leyón que, el grado, 27,75. Así que ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vuelve a valor, bueno. De acuerdo, aquí para asegurar el valor, sería 71,64. Sí. Para la salida. Y como máximo, 71,64. Eso es para asegurar que ese valor, ¿qué mínimo se descansa? Por acá. ¿Por qué? Porque no tengo miedo. Tengo el valor que me da, y quiero asegurar. A la salida, y como más. Ya, perfecto. Cuidado acá. ¿Cuál es el valor en Q? Es un tránsito. Ah, pero, ahí llegó 27.05, el valor. Sí. Y el parecido que tenemos acá, fíjese. A ver, el menor valor, ¿de cuánto? 27.05. 27.05, ok. Aquí también, 27, y aquí a la salida también. Como máximo, también el valor. ¿El mínimo huevo que está ahí? Sí, pero no me interesa. Sí está ahí un rato. De hecho, la formalidad puede dejar el mismo valor, pero con signo neutral. Pero dejemos que sí, que tome lo que necesite, si necesita. Cuando configuro esto, ya me voy a la primera pestaña, que se llama display. ¿Y para qué hago? Esto es mera visión gráfica. ¿Qué va a hacer? Yo, el entrenador, desde el esquema de final, creo que llega hacia abajo. Así que le tomo, down. Down. Y ya está bien. Y le ponen su pie. ¿Cómo se que le va bien? Sencillo. ¿El entrenador aparece con el tallo slack? Sí. Y ojo, cuidado. En mi contexto parece 72 con 27. Sí. Pero voy a ver. Cuando ustedes van a ver en casa, cuidado, miren. Fíjense en la cosa que aparece acá. Lean eso ahí. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se soluciona? Significa que la mano no fue definiéndola. Por lo tanto, doble clic, medida. Busca information. Y verificar que esto tiene el clic. Y el valor que queremos tener, B1,0. Cuatro. Profe, me aparece, me la voy a cero. Me la voy a cero. Pero voy a hablar. ¿Le voy a aparecer cero? No. Sí. Pero voy a hablar. ¿Le voy a aparecer cero? Sí. Pero, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer el doble clic y voy a verificar que acá esté el valor. Independiente que la parezca o no en el display. ¿Cómo va? Cuando se me da cuenta, no se urgen si no le sale nada o le sale cero cero. Porque yo cuando lo revise voy a hacer el doble clic a cada uno de los elementos a pesar de que no me crean. Me voy a dar ese que me daba un cero y voy a cero. ¿Puede ser cero porque para el mismo cero? Sí. O sea, y algunas veces, cuidado, usted puede haber incurrido en un error y lo edita y te aparece y te dice ya todo en cero o no. Pero no significa que esté en cero sino que te encuentra cero. ¿Cómo me doy cuenta que está bien considerado sencillo? ¿Puede que por favor haga algo? ¿Quiere que caber? Cuando yo hago el doble clic al elemento tiene que estar. ¿Claro? ¿Vamos por ahí? Fíjate, ¿qué hice ya? Caractericé la barra, es decir, le puse el voltaje. Le conecté lo que debe tener la barra, en este caso, el SLAC, solamente el elemento que es la generación. ¿Y qué me falta? El tipo de barra. Y ojo, atención acá, esto ya es solamente un entorno gráfico. ¿Se recuerda cuando conoíamos texto? ¿No?